¡Hola! Seguridad de la torre. Les ofrecemos disculpas, pero ustedes no pueden estar aquí arriba. Perdón. ¿Y? Dijo que sí. Es que no acabé de decirlo. Es una verdadera lástima, ¿no? Porque esa luz que parpadea por allá significa que alguien violó el Portal 2. Y significa que en pocos minutos las peores criaturas de todo el universo, la colmena, consumirá a la humanidad completa desde el interior. Ah, no entiendo nada. Les voy a explicar si solo miran aquí. La torre estaba en reparación. Propónselo en el ascensor. Sígueme, por favor. Gracias. Cuidado al entrar. Ok. Empezamos. A trabajar. ¡Maldita sea! ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? Ahora propónselo cuando estén allá abajo. Ah, ya llegaste. Ok. Hay que empezar de nuevo. ¿Quieres? ¿Y cuál es nuestro plan? Ya hemos estado en esta situación. Nunca habíamos enfrentado a la colmena. Ni ellos a nosotros. Recuérdalo siempre. El universo tiene la costumbre de llevarte a donde debes estar en el momento en el que debes estar ahí. Sí, bueno, pues a veces el universo se equivoca. No. 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 Vamos a descargue.